Seguro que tienes una cuenta de Twitter, pero ¿sabes por qué se llama así? Bueno, no te descubro nada nuevo si te digo que viene del inglés tweet, el pío de un pájaro. Tweet es la onomatopeya en inglés del pío de un pájaro. Esa onomatopeya es pío en español. Bueno, para hablar de las onomatopeyas, tengo a Ollie Richards, un políglota que habla un montón de lenguas que nos va a decir algunas en inglés, su lengua. Pero también vamos a aprender cosas curiosas relacionadas con las lenguas. Lo tengo esperando y... ¡Hola, Ollie! ¡Segi! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí en mi canal. Por supuesto, hace nada hemos grabado un vídeo en su canal, así que recuerda ir a su canal para ver un vídeo súper interesante sobre motivación y cómo aprendemos lenguas. El link del vídeo te lo voy a dejar más abajo, en la descripción. Pero ahora, dime, Ollie, cuéntanos un poco quién eres, de dónde eres, cuántas lenguas hablas, porque sé que hablas un montón. Sí, es la pregunta más difícil de todo. ¿Qué es lo que haces? ¿Quién eres? ¿Qué es lo que haces? Yo soy de Inglaterra. Me llaman poliglota, pero a mí no me gusta muchísimo esa palabra. Yo he aprendido varios idiomas en mi vida, uso varios idiomas. Ahora, he aprendido el francés, español, el portugués, italiano, japonés, cantonés, álabe, un poco de alemán, un poco de thai, y a lo mejor se me están olvidando algunos cuantos. Pero a mí me encantan los idiomas. Y también soy profesor de idiomas. Daba clases durante muchos años. Y ahora lo que hago es, tengo un canal de YouTube, donde, como dijiste, grabamos una conversación súper interesante. Gracias a ti, obviamente, no a mí. Y soy, sí, claro, ahora enseño los idiomas por el medio de los cuentos. Eso es lo que hago como trabajo. Muy bien, con cuentos. Eso tiene que ser muy interesante. Sí, sí. Así que recordad, pasaos por su canal, que tiene material muy bueno. Muy bueno, así me gusta. Bien, entonces, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a hablar de las onomatopeyas, de esas palabras que nos recuerdan a los sonidos. Lo primero es cómo suenan los animales, ¿vale? Esto es algo típica conversación entre gente que aprende idiomas, cómo se dice ese sonido de ese animal en tu lengua y cómo es en la otra lengua. Entonces, lo primero que tenemos es cómo hace un pájaro en tu lengua, en inglés. El sonido sería tweet, tweet. Sí. Vale, es curioso porque en español es pío, pío. Sí. Yo creo que los niños a lo mejor tendrían un montón de variaciones sobre ese sonido, pero tweet, tweet es el sonido que hace. Pero el verbo sería to chirp. Chirp, ajá. Chirp, y a lo mejor tweet también. No sé si eso viene de Twitter o no. ¿Crees que to tweet se usa más ahora porque tenemos Twitter? Todos estamos acostumbrados. Puede ser eso, ¿no? Puede ser. O sea, la tecnología hace parte de nuestra vida y hasta un punto que, claro, a veces a mí me confunde cómo se dice algo. Sí. Bueno, la lengua evoluciona, así que la tecnología evoluciona la lengua también. Vale, en español es piar. Lo que hace un pájaro es piar y el sonido es pío, pío. Piar es un verbo medio extraño, ¿no? Bueno, bueno, no sé, es como public relations en inglés, ¿no? Piar, ¿sí? Sí, sí, sí. No sé, sí, sí. Vale, y bueno, del pájaro nos vamos al perro. ¿Cómo se llama la onomatopeia del perro? El sonido que hace el perro sería wuf, wuf, en inglés. Sí. Parecido en español, ¿no? En español, no. Guau, guau. Guau. Tiene tres vocales. Sí, u, a, u. Sí, bueno, en inglés sería wuf, wuf, muy parecido al francés, de hecho, que en francés dicen waf, waf. Ajá. Waf, waf, que suena muy francés y muy parecido al inglés también. Claro. Es curioso, en checo es haf, haf. Hav, haf. Hav, sí. Muy diferente, ¿no? Muy diferente. Sí. Y claro, pero el verbo también es muy diferente todavía, que es el verbo to bark. Guau, bark. A mí me cuesta muchísimo pronunciar ese, como tú lo has pronunciado con ese acento tan inglés. The gentleman. ¿Sí? ¿Qué parte, qué parte te parece difícil? ¿El B o el...? Desde la B hasta la K, todo. Park. Y es que no puedo no pronunciar esa R, park. Bueno, justamente lo que tienes que hacer es no pronunciarlo. Porque es difícil, porque se ve el R, ¿no? Cuando escribes la palabra, pero de hecho nosotros en esa posición de la palabra no lo decimos. Entonces, lo que hay que hacer es abrir la boca muchísimo. Abre la boca y la garganta y olvídate del R. Park. 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 ¡Woo! ¡Gracias! Ya he aprendido algo. Podría ser inglés. Ya he aprendido algo. Pero, hablando de lo que cuesta pronunciar, hay una cosa que me cuesta mucho de pronunciar. Es, supongo que algunos acentos de Estados Unidos, o casi todos, es cuando no pronuncian alguna T. Hay una ciudad que se llama, no sé pronunciarla, lo digo en serio, Connecticut, o algo así. Sí, Connecticut. ¿Cómo lo pronuncian ellos? Que no pronuncian ninguna T, o algo así. Connecticut. Connecticut. Bueno, lo que pasa en Estados Unidos es que el T se convierte muchas veces en un D. Sí. Pero depende de la ciudad, de la parte del país también. Que no es mi especialidad, porque no soy de allá. Pero me di cuenta que hay partes, un buen ejemplo de eso es la palabra mantequilla, que sería bata. Sí. Y gracias a los dos T que hay en bata, es un ejemplo perfecto para ver cómo cambia ese sonido de lugar en lugar. Entonces, yo diría bata, la pronunciación típica en Estados Unidos sería butter, entonces no es un, ya no es un T, un T, pero es un D, butter. Bata. Pero hay lugares también en Estados Unidos donde pronuncian el T, un poco más, butter, butter. Claro, es un país muy grande con muchas hablantes y es normal que haya diferencias. Pero muchas partes de Inglaterra no decimos el T para nada, entonces, pa. Es un asunto muy fuerte y medio, no quiero decir una cosa no políticamente correcta. Cuidado, tranquilo, lo corto, lo corto. Pero va así, hay una variación enorme. No sé si hay una equivalencia en español, un sonido que tiene tanta diferencia, el doble L a lo mejor. Sí, sí, por ejemplo, sí, sí. Esto es curioso. Se pronuncia en muchas partes como si fuera una I, un poco más fuerte. I, en la, en la, por ejemplo, la lluvia. La lluvia, lluvia, che. Claro, en Argentina, la lluvia. Pero en cambio, sobre todo en las partes donde, en la costa del Mediterráneo, donde hablamos catalán, tenemos una pronunciación que es un poco diferente, que es la lluvia. Ah, sí. Sonido ll. Ah, qué bonito. Y es curioso también que ese sonido se usa en eslovaco también. Tienen una letra L con una cosa encima, como la letra L tiene una cosa ahí. Y tienen ese sonido también ll. Si no es igual, es muy similar. Entonces, es curiosidades de la lengua. Me encantan estos sonidos. A mí me parece increíble. Bueno, si seguimos, nos vamos con la vaca. O el toro. ¿Vale? Porque yo creo que hacen lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el sonido en inglés? El toro, no tengo ni idea, porque el toro es un animal que ustedes conocen mucho mejor en España, ¿no? Pero el cow, entonces la vaca, hace, bueno, el sonido que hace es mu. Sí. En español también, mu. Con un o, un poco diferente, ¿no? En español es con u directamente, m, u, mu. Corto. Bueno, eso puede ser largo. Mú, 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 mú. Pero, ¿sabes qué? El verbo sería lo mismo, to move. Ajá. ¿Sí? Curioso. Creo. The cow is moving. The cows are moving in the field. Nosotros decimos así. En español es mugir. Mugir. Tiene un verbo. Una vaca o un toro, mugen. ¿Sí? Es el verbo mugir, ¿vale? Voy aprendiendo un montón. Es muy, sí, bueno, es que a veces son cosas que no pensamos, ¿verdad? Que, bueno, que esto es algo muy simple o algo, pero es interesante. Claro. Es curioso que, ¿sí? De hecho, el mes pasado me mudé al campo y por la primera vez en 25 años tengo animales por todos lados, animales que no he visto en años. Estoy teniendo que aprender un poco a hablar de los animales porque no conozco. No sé cómo, no tengo el vocabulario tampoco en inglés para hablar bien de ellos. Tú hablas francés, ¿verdad? Sí. Sí. Vi un vídeo una vez, claro, nosotros en YouTube, por lo menos yo soy adicto a YouTube, para mí mi vida es YouTube y poco más. Vi un vídeo sobre el origen del inglés o de... no sé si de la lengua, no recuerdo muy bien, si era de la lengua o de la gente, digamos, o de la palabra inglés, ¿bien? Y cómo estaba conectado con algún tiempo que invadieron los franceses lo que son las islas británicas. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, tenéis dos palabras? Para el animal, la vaca, o para la carne, la comida, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el animal en inglés, la vaca? ¿Cómo es? The cow. ¿Y cómo es la carne en inglés? Beef. ¿Y cómo es toro o vaca o algo así, no sé seguro, en francés? Beef. Beef. Esto está conectado con que cuando hubo esa invasión, digamos que los aristócratas, los líderes, eran franceses, hablaban francés, y la gente del pueblo hablaba inglés. Entonces, la gente del pueblo trataba con animales, y los aristócratas comían la comida. ¿Sí? Entonces, fíjate, como hay palabras, lo mismo pasa con el cerdo. ¿Vale? O sea, el cerdo, el animal, es pig, ¿no? Sí. Pero la comida es pork. Sí. ¿Y cómo es en francés? Por. Es curioso. Eso es un mundo nuevo para mí. A mí me parece que es súper interesante. Súper interesante. Mira, si me acuerdo, voy a dejar el link en la descripción del vídeo, de ese vídeo que vi. Muchas veces, la historia del mundo se puede entender por los idiomas, ¿no? Porque se nota que sí, en un cierto idioma, existe un cierto sonido que obviamente viene de tal otro idioma. Se puede entender de eso, que en algún momento en el pasado había un movimiento de gente, de un país a otro, que llevaba con ellos su idioma. Y a veces, si no tenemos muchas cosas físicas que nos dicen qué pasó en el pasado, en un cierto momento, por el idioma no se puede entender. Sí, podemos entender muchas cosas. A mí me parece súper interesante. Y ese vídeo para mí fue una revelación. Fue como, ¡guau! Es de un canal, se llama Visos, ¿sí? Salsa V, pero en inglés. Sí, y es genial, genial. Amo ese canal, sí. Bueno, vamos a seguir porque esto es interesante. A ver, un cerdo. Ya que hemos hablado de un cerdo, ¿cómo es el sonido que hace un cerdo? ¿Cómo lo dirías? Oink, oink. Así se me olvidó. Sí. En español también. Tampoco lo uso. En español yo también diría oink. ¿Pero y el verbo? Yo creo que sería to oink. Es que es tan raro la sensación de esa palabra saliendo por mi boca. ¿Verdad? Tengo que pensar, pero creo que es to oink. The pigs are oinking. Creo que es así. Vale. En español es gruñir. Gruñir. Gruñir es lo que hace un cerdo. Pero también, si yo estoy enfadado, yo hago... Esto también es gruñir. Un perro. To grunt. Grunt. Creo. Pigs are grunting. Ahora no sé. Ahora no sé. Quizá puedes salir un poco ahí al pueblo donde vives ahora y preguntar a la gente. Lo tendría que hacer porque veo que hay cerdo por todos lados. Sí, sí, sí. Puede ser curioso. Eso va a ser... Eso para... Creo que en este vídeo los comentarios van a ser como una explosión de gente corrigiéndome. Bueno, bueno. Quién sabe. Bueno, si es algo positivo, ¿por qué no? Olly Richards no sabe su propio idioma. Una oveja. ¿Cómo es el sonido que hace una oveja? Ba. Ba. En español, be. Con be. Be, e. Creo que en español es más... Más preciso. Es una representación del sonido, ¿no? Por ejemplo, en inglés es ba. Cantamos muy bien en español. Sí, sí. ¿Y sabes cómo es el verbo? Si es una ovejita joven, es to bleat. Bleat. Es muy diferente. Wow. Bleat. Pero no sé exactamente si bleat sería el sonido para el joven o para el adulto. Ajá. Ajá. Vale. Yo no sé si hay diferencia en español. Nosotros decimos a lamb. A lamb is bleeding. Ajá. Ajá. A mí me dices eso y yo pienso que se está muriendo porque es bleeding. ¿Sabes? Ah, pues entonces esa es la diferencia entre el T y el D. Sí. Yo lo primero que pienso es eso porque no conozco la palabra bleed. Ajá. Sí. Creo que supongo que si un americano dijera eso sería bleeding. Ah, mira. Mira. Es verdad. Pobre. Pues no sabes si llamar a un veterinario o que tiene hambre. Vale. Bien. En español es balar. Una oveja. Es curioso que dice B pero el sonido, el verbo es balar con A. Balar. Sí. Una oveja bala. ¿Vale? Y ahora, un clásico. Un clásico. Un gallo. Un pollo. ¿Sí? ¿Cómo hace? Dice cocodoodledoo. Esto a mí me encanta. ¿Cómo lo decís? Sí. Para nosotros es kikiriki. Kikiriki. Sí. ¿Sabe cómo se dice en francés? No. Cocorico. Uh-huh. Cocorico. Ah, mira. En español podríamos decir también cocorico. Pero yo diría que una gallina, o sea, el macho es kikiriki, pero la gallina es cocoroco. Wow. Sí. O quizá coco. Aquí es simplemente cocorududu. Es una palabra tan icónica. Sí. Que no se puede, no se puede, no se puede... No se puede tocar, eso está ahí. No se puede ser palabras. En un altar, sí, con velas, incienso y todo. Más o menos. Vale. ¿Y cómo sería el verbo? ¿Lo sabes cómo podría ser? Dios mío. A veces, yo, algunos los he buscado en el diccionario, ¿eh? Vas a tener que enseñar. Pues nada, lo buscamos en el diccionario. En español, cacarear. Cacarear. Es lo que hace un gallo o una gallina. Cacarear. Sí. Un gallo cacarea. O bueno, un gallo canta, ¿sí? Pero una gallina cacarea. Si fuese yo, en el momento diría... The chicken is... Cocodoodledoing. Eso me encanta. Construiría un verbo del sonido porque no tengo otra forma. Vale, pues... Bien. El siguiente. Una rana. Ribbit. 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 Ajá. Ribbit, ribbit. Vale. En español es croak. Croak, croak, croak. Bueno, entonces en inglés el verbo sería hecho croak. En español es croar. Ay, qué interesante, ¿no? Sí. Entonces tenemos el verbo entre español y inglés casi lo mismo. Sí. Pero el sonido sería diferente. Ajá. Ribbit, ribbit. Croak, croak. Bueno. Y el último animal que tengo es el lobo. Lobo. ¿El lobo? Lobo. ¿Qué ruido hace el... ¿Qué sonido va a ser el lobo? Sabes, el típico lobo cuando está mirando la luna. Sí. ¿En español? No tenemos palabra. No. No tenemos palabra. Simplemente el... En español también aú, ¿sí? Lo representamos con aú. Aú. Y el verbo es aullar. Ah, sí. Entonces en inglés sería to howl. Howl. ¿Es lo mismo que hace, por ejemplo, un búho? Este pájaro con los ojos grandes, pájaro nocturno. No. ¿No? No es lo mismo. No. No, un búho sería... El sonido sería... Yo no lo sé. No sé en español. Ahora mismo lo... Sería el sonido. En español sería... Y el verbo de aú es... Tampoco, no tengo ni idea. Por favor, en los comentarios, buscadlo en el diccionario. Sí, 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 sí. Importante, importante. Bien, entonces, fíjate en que la mayoría de verbos que usamos relacionados con estas onomatopeyas, incluso el verbo es una onomatopeya, ¿bien? Por ejemplo, el perro en inglés, ¿vale? Ese sonido bark podría ser perfectamente lo que hace un perro, ¿no? Bark, bark, bark. ¿Por qué no? ¿Sí? O... Sí. O una rana. Nosotros decimos croar, ¿sí? Croac, 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 croac. Croar, croac, croar. Una oveja, balar. Ve, balar, balar. O el lobo, aullar, aullar. ¿Sí? Nunca me había fijado porque... Como el verbo es diferente. Está todo conectado. Como el verbo es diferente que el sonido. Pues muchas veces está conectado. Verbos que representan sonidos está conectado literalmente con el sonido. Porque, ¿qué hicimos primero? ¿El sonido o el verbo? Como humanos, como especie. Primero lo que hicimos fue representar el sonido. Sí, sí. Y es lo que hacen los niños. O sea, un niño primero dice guau guau, o como decís en inglés, ¿sí? Woof woof, ¿no? Y después dice ladrar. O dice perro. ¿Comprendes? Sí, y después de eso el verbo, ¿no? Es el sonido, el animal y luego el verbo. Sí, quizá esa es la, digamos, la progresión. Claro, la progresión. Sí, sí. Bueno. Nunca me he fijado. Hay una palabra en español que tengo que incluir aquí. Venga, vamos. Una de mis palabras favoritas en español. Incluso una de las más difíciles también. Que no consigo decirlo bien. A lo mejor tú haces una rendición mejor. A ver. Pero eso sería ronronear. Esa es otra palabra. Ronronear. Muy bien. Es un clásico. Es un drama para los ingleses. Para los angloparlantes. Dificilísimo. O los franceses. Aunque a mí no me sale tan difícil el R porque tengo muchos años de práctico. Sí. Lo que me sale más difícil es el R después de un consonante. Ron. Ron. Narra. Está bien. Sí. Pero ir del N a un otro R es muy difícil. Porque hay un movimiento tan grande que hay acrobático que hay que hacer en la boca. Y me resulta muy difícil como ronronear. Ah. Esto es curioso porque en español cuando tenemos una letra R en el centro o al final de una palabra suena diferente cuando la tenemos al principio. Por ejemplo, la misma palabra ronronear, la primera R es fuerte. R. Pero la última, R, es suave. Es como r doble, suave. Si queremos hacer la R fuerte en el centro de una palabra, la ponemos doble. ¿Vale? Excepto si antes de la R tenemos una N, como la palabra ronronear. ¿Sí? En el centro tienes solo una R, pero como antes tienes la letra N, no podemos pronunciar ronronear. No se puede decir ronronear. Ronronear. ¿Ves? No se puede. No se puede. Claro. Y esto se ve en el nombre Enrique. El nombre Enrique solo tiene una R. Claro. Porque primero tiene la N. Porque no se puede pronunciar. Hay muchísimas reglas en español que no conozco porque aprendí hablando. Pero lo hablas muy bien. Lo hablas muy bien. Sí, sí, sí. No, gracias. Gracias. Lo que tengo, no me doy cuenta muchas veces ahora que hay muchísimas reglas que no sé. Pero eso, supongo que eso quiere decir que las reglas son una forma de enseñar el idioma, ¿no? No, no, no. Claro. Es todo. Creo que es todo. Y sobre todo con adultos, ¿no? Yo siempre digo que los niños, tú a un niño le enseñas una cosa y el niño dice, vale. A un adulto le dices, esto se dice así y el adulto te dice, ¿por qué? Sí. Es muy diferente. El niño dice, sí. Sí. El adulto... Empiezo con la duda, ¿no? Sí. ¿Por qué decidieron hacerlo así? Claro. Vale, venga. A ver si podemos ir un poco más rápido con las siguientes, ¿vale? Las siguientes no están relacionadas con animales, ¿vale? Cuando bebes. Entonces, el sonido, en español, diríamos, glu glu, si es rápido, ¿sí? Glu glu. En inglés... ¿Sí? En inglés, glug. Ajá. Y si es solo uno, sería más bien glup. Con una pécina. Nosotros tenemos una palabra suena, glug. Sí. Ajá. Vale. Muy bien. Vale. El sonido que hacen las palmas cuando haces un... Esto. ¿Cómo dirías eso? ¿No? Clap. Muy bien. En español... Es el mismo que el sustantivo. Claro. Sí. En español, plas. Plas. Sí. Esto es plas, que no es plas, plus, que diríamos en español, ¿no? Es plas, ¿sí? Pero yo creo que también está relacionado con aplaudir. Aplauso. Aplas. Aplauso. ¿Verdad? Sí. Seguro que tiene una conexión. Bien. Bien. ¿Qué pasa cuando coges una piedra y la tiras al agua? ¿Cuál es el sonido? Plop. Ajá. En español, chof. Quizá, chaf. ¿Vale? Cuando cae al agua es chof. Sí. Chof. ¿Cuál de los dos sería más... Marbeal? Bueno. Yo creo que plop es una... Es bastante bien. Sí, sí, sí. Suena bien plop. Pero a mí me encanta en checo. En checo dicen... Prepárate. Bueno, otra vez, por favor. Chblúñec. Chblúñec. ¿Con x o x? X. Chblúñec. O x. Es más, un poco sonoro. Chblúñec. ¿Sí? Ahora, intenta tirar... La próxima vez que tires una piedra al agua, escucha a ver si dice... Chblúñec. O plop o chof o no sé qué. No, me parece bastante... Bastante... Bastante bueno este sonido. Ah, me encanta. Vale. Vale, imagina que estás bebiendo una cosa, ¿vale? Que no te gusta nada. Por ejemplo, leche que está en mal estado. ¿Vale? El sonido que haces es... En español, diríamos... O puaj. En inglés... Sí. Sí. Los otros con j. Incluso sacando la lengua. Lo que pasa es que el sonido, la palabra y el sonido de verdad se mezclan un poco. Entonces... Sería la palabra, pero el sonido, la reacción en sí es... Ajá. Ajá. Vale. Un beso. En español, mua. Mua. En inglés igual. También. Sí. Mua, mua. Sí. Mua, mua. Claro, los españoles damos dos besos. Mua. Es que cuando da el beso y la gente dice... Mua. Mua. Sí. Si no, así el beso propio. Ajá. Si se toca la... La... La mejilla. La mejilla. La mejilla. Mua. Mua. Sí, sí, sí. Yo no lo hago. Yo no lo hago así, pero hay gente que lo hace. Ajá. Sí, sí, yo tampoco. Yo como mucho. Nada más. Un sonido, ¿no? Sí, ese sería el sonido del beso. Vale. Una campana. Cuando tocas una campana, una campana grande. En España es tolón, tolón. La típica... Por ejemplo, sería un cencerro de una vaca o de un toro en el campo. ¿Sí? Haría tolón, tolón. No. No. No tenemos. No. Nada. Vaya, no tenéis campanas en Inglaterra. Tenemos en todos los pueblos. Lo que pasa es que solo tenemos el verbo. To ring or to chime. Ajá. Chime. Mira. Vale. Bien. La risa. ¿Cómo es cuando alguien se ríe? En español es jajajaja con jota. Igual, pero con h. Con h. En español es jaja. Y normalmente tres veces. Jajaja. Es curioso. No sé. O yo por lo menos siempre lo escribo tres veces. Igual. Igual aquí. Jajaja. Vale. Un coche. ¿Cómo es el claxon? Ajá. Pi, pi. Vale. En español también pi, pero podría ser también mek. Mek, mek. O, si es un camión, moc, moc. Moc, moc. Pi, mec, moc. Estoy intentando pensar si hay otra forma, pero no creo que haya. Pi, pi, no más. Sí, sí, sí. Vale. Nosotros decimos... Es el sonido y el verbo también. Ajá. To beep the horn. Sí. Vale. Nosotros sería tocar. Tocar el claxon. Que a veces se usa el pito. Porque el pito es lo que lleva a un árbitro en un partido de fútbol. ¿Sí? Hace pi, esto es el pito. En inglés sería to blow the whistle. Ajá. Esto sería tocar. Bueno. Cuando comes, ¿cómo es el sonido? En español, ñam, ñam. Nosotros hacemos el mismo sonido, pero nunca lo he visto escrito. Ajá. Entonces no te puedo decir. No puede ser algo así como chomp chomp. Chomp chomp. Ah, sí. En algún cómico. Chomp chomp. Chomp chomp. Me suena. Chomp chomp. Pero eso es muy más fuerte. Como si estuvieras chomping. Una, 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 algo muy duro. Ajá. Vale. Sí, sí. Bueno. Sí. Vale. Sí. A mí me gusta en checo que también dicen más o menos ñam, ñam. Pero le ponen una letra M antes. Entonces es, ñam, ñam, ñam. Hay muchas M por ahí. No entiendo por qué el checo es un idioma tan difícil. Es una locura. Te digo. Sí, sí, sí. Vale. Cuando estornudas, nosotros decimos, achís. ¿Sí? Achís. Aquí, achú. 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 Ajá. Sí. Ajá. Vale. Muy bien. Esto me gusta. Me encanta en checo. En checo dicen, pchic. Pchic. Imagina a un hombre en un bar con una cerveza que hace todo fuerte y todo. Y dice, pchic. No. No me lo puedo imaginar. Un hombre me hace, pchic. Algo más fuerte. Voy a tener que aprender el checo ahora. Sí. Me está encantando. Vale. ¿Qué tal si llamo a la puerta de tu casa? En español, toc, toc. Knock, knock. Knock, knock. Ah, claro. La canción de Guns and Roses. Claro. O, bueno, quizás de otro, ¿no? Knock, knock, knocking on heaven's door. Claro. Knocking. Ajá. Ajá. Esto a mí siempre me ha encantado porque ese knock, knock normalmente tocamos la puerta así con knuckles, ¿no? En inglés. Sí. Ajá. Quizás esa palabra viene de eso, ¿no? No, no. No lo sé, ¿eh? No puede ser. Se me acaba de ocurrir ahora, ¿lo oíste? Knock, knock. Pero me encanta el sonido. Se escribe igual. Mm-hmm. Con K-N. Sí. Sí, sí, sí. Muy curioso. ¿Vale? Vale. Y el último. Esos pequeños insectos que por la noche los oye, sobre todo en las noches de verano, ¿vale? Ese sonido que hacen son los, bueno, los insectos son los grillos, ¿vale? Y el sonido en la noche es el cri-cri-cri-cri. Entonces es el cri-cri. Es que... Los tenemos en Inglaterra, pero no tanto como en España, que es una locura, como una... Perdón, Oli, te lo estoy poniendo muy difícil con estos sonidos. No creo que tengamos sonido, palabra para eso. Crickets are... Cricket. Ah, pero fíjate el nombre. Cricket. Sí. Cri-cri en español, cricket. Cri-cri-cri. Cri-cri, ¿se dicen? En español es cri-cri y en inglés el animal es cricket. El insecto. Insecto. Es un insecto, ¿no? Mira. Qué curioso, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Bueno. Pero los sonidos, perdón, voy a... Estoy terminando en un... Con un negativo. Eso. Vale, pues venga. Otra palabra. Esto sí que es una palabra, ¿vale? Que es la palabra tararear, que es cuando representas o... Digamos que no cantas una canción, sino que tarareas una canción. Tararán, 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 tan tan, tararán, 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 tan tan. ¿Cómo sería ese verbo? Tararear o... ¿Qué decís? Si es que usáis algo en inglés. Lo más cerca sería... No exactamente lo que hiciste, pero... Pero no tenemos palabra para... Otro sonido. Mira que yo no sé... Yo no sé... Ahora termino yo mal. Yo no sé cómo decir ese hum en español. Yo diría tararear también. O sea, es ópera. Sí. Bueno. Ya. Ya es suficiente. Tantas onomatopeyas. Qué locura. Sí. Locura total. Total, total. Te nota que no... Eso no es mi punto fuerte. Ajá. Bueno, bueno. Vale. Bueno, Oli. Muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar de estas cosas tan divertidas y que al mismo tiempo aprendemos tanto con esto. Bueno, por lo menos aprendí yo. Y también, ¿eh? Un montón. Bueno, yo lo... Por la clase, por la clase. Y yo lo tenía preparado, ¿eh? No te creas. Sí, sí, sí. Pero... Bien. Y nada. Ya te digo. Recuerda pasar por el canal de Oli. Oli, ¿estás aquí? O aquí. No sé dónde estarás ahora en Zoom. Sí. Pero aquí, aquí. Arriba, abajo. Vale. Yo te tengo aquí, ahora mismo. Bien. Para ver el vídeo que hemos grabado, que también es muy interesante, sobre la motivación y sobre cómo aprender lenguas. Así que, muchas gracias, Oli. Y en este vídeo también, por los que conocen este canal, van a saber un poco más sobre Sergi y todo. Y su vida, y su vida personal. Mis secretos. Mis motivación, secretos. Muchos secretos. Muchísimos. Todos. O sea, ahí me descubro totalmente. Muchas gracias. Vale. Un placer. Gracias, Oli. Hasta luego.